Música ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehhh! 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 ¡Ya, ya, ya! Bueno, ahora vamos a un juego, en este que yo le he puesto, Tochito! ¿Vale? ¡Ehhh! ¡Tochito! 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 ¡Colte! ¡Ah! ¡De Tocho! ¡Pero ya lo habíamos previsto! Bueno, el juego consiste en una mezcla entre el rugby y el fútbol americano, ¿vale? Yo le cuento un nombre más o menos, viene de México, un poco del inglés. El juego consiste en un partido entre 12 contra 2, en los cuales la primera fase del juego va a ser que solamente tenemos que marcar detrás de la línea amarilla, ¿vale? Si yo ataco a Cegi, es que ya, evidentemente, detrás de la línea del campo contrario. Para placar, que no se placa, hay que tocar al contrario con dos manos, evidentemente, hay que llevar la pelota, ¿vale? Con dos manos, cuando uno gana. Y para avanzar con la pelota, yo puedo avanzar todo lo que quiera. Ahora, si no me han tocado, yo la puedo pasar solo hacia atrás o lateral, nunca hacia delante, ¿vale? ¿Estamos? Ahora tenemos aquí equipo rojo contra equipo verde y allí equipo azul contra equipo amarillo. ¿Estamos? En eso dijo, la línea del campo, ¿vale? No, hasta el final. ¿Qué Instanto? Mira, casi el equipo de板au para aquí. ¡Casi el equipo de板au! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Junto, el punto es que парame! Andrés puede ir saliendo llevando a ese ajuste porque tiene su voz también. ¡Suscríbete! 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 ¡Carlo! ¡No, no! ¡Aquí post-cochismo ha ganado por paliza! ¡Cara la cámara de estos chicos, que se identifica! ¡Suma, suma ahí! ¡Andrés! ¡Los juegos son muy peligrosos! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡No, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Basta! ¡Basta! Chicos, como equipo ganado, ¿vale? Con 10 puntos, el equipo rojo. ¡Vamos! ¿Tú vas a decir algo? Sí.